Para vos, Walter Ferrufín, hermanos queridos, vamos, arriba a esas palmas. ¡Vamos, chacos, al espejo! Cálida, bota y lachao, airosa la melodía, como las aves en vuelo. ¡Vamos, Joquim, vamos! Se oye un latín de bombo legüero, así es nuestro canto, amigo, bien sencillo donde vaya, siempre prendido hasta el suelo con el colchón y la guitarra. Lleva un sentir esta chacarera, sabía nativa que hermana nuestro canto sin frontera. Cuando un violín canta y lachao, el acento de un acopla grito revienta la larga. ¡Vamos, chacos, 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 chacos! ¡Ah!